Venirme a vivir a México fue la mejor decisión que yo he podido tomar en mi vida Hola amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Ari y hoy me pareció buena idea contarles, compartir con ustedes Un pedacito de mi historia de por qué me vine a vivir a México Todo el cambio drástico que dio mi vida al venirme a un país que no conocía tan pequeña Me pareció buena idea para que me conozcan un poquito más Bueno, empezamos Yo soy de una ciudad bastante sencilla que se llama Barcelona Está ubicada en el estado de Anzuategui, en Venezuela Yo vivía con mis dos hermanas y mi mamá Éramos felices y no lo sabíamos A pesar de la situación que Venezuela vivía en ese momento Que pues no era nada fácil Para ese entonces yo tenía unos 19 años Yo estudiaba en la UDO, que es la Universidad de Oriente Estudiaba Ingeniería en Petróleo Y al mismo tiempo trabajaba en una tienda de accesorios Era una tiendita chiquitita Yo era como que la única, ¿sabes? Era la encargada, la dueña se iba Y ahí me dejaba Y yo la verdad contenta porque pues me pagaban bien En comparación con lo que pagaban otras tiendas Yo iba a la universidad, tenía clases de 7 a 12, 1 de la tarde Y a las 2 de la tarde entraba a trabajar en la tienda Entonces en esa horita, más o menos que tenía de descanso Yo aprovechaba ir al gimnasio, que lo tenía enfrente Y ahí almorzaba, me bañaba y ya me iba a trabajar rápido Y salía a trabajar como a las 9 de la noche Era súper complicado trabajar y estudiar al mismo tiempo Porque llegaba muy cansada a mi casa Y tenía muchísimas cosas que estudiar Y era como que, oh, me dormía sobre los cuadernos Era horrible Por eso creo que mis notas no eran las mejores Sin embargo, he llevado un ritmo, se puede decir, que bastante bueno Yo no terminé mi carrera de ingeniería en petróleo Quedé en el quinto semestre Cuando yo estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo Me enteré que estaban haciendo un concurso La chica que ganara iba a ser como Miss Anzuategui Que es el estado del que yo soy Entonces yo dije, bueno Pues la Miss Anzuategui iba a ir como al Miss Venezuela Y pues ya de ahí lo todo lo que ustedes saben Pues yo dije, ah, maravilloso Lo voy a intentar, ¿por qué no? El no ya lo tengo, ¿sabes? O sea, yo dije, pues no tengo nada que perder Lo peor es que pierda O me confundan la pregunta Pues que son los nervios que a uno a veces le dan En ese tipo de concurso Porque eso sí, te atacan los nervios Y sí, efectivamente pasó Yo me confundí en la pregunta No estuvo tan grave Pero la gente se quedó como que ¿De dónde ya sacó eso? El punto es que para yo estar en este concurso Pedí en el trabajo que me adelantaran las vacaciones Que la verdad faltaba nada así Faltaba nada para que me las dieran Y me dijeron que no Y yo me sentí así como que Pues renuncio Porque esto es algo que yo realmente quiero hacer Y lo voy a hacer Entonces yo sentí como que Uy, estoy renunciando Espero que lo que estoy haciendo salga realmente bien Porque, ajá, mi amor la es empleada La es sin trabajo Cuando yo empecé a colocar fotos De, ay, pues que gané Que soy Miss Turismo O sea, ya no sé ni dónde las puse No sé si fue en Instagram No en Facebook Y me escribieron amistades Que estaban aquí en México Bueno, amistades Una persona Y me dice Oye Ari Estás súper cambiada Deberías de venir a trabajar a México Te voy a pasar un contacto de una agencia Ellos te pueden sacar los papeles Para que te salgas de Venezuela lo antes posible Que haya la situación no está buena Bla, 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 bla Y yo dije Bueno, sí Ok, está bien Empecé a hablar con la agencia Te mandan como una solicitud Para que tramites tu visa de trabajo en tu país Porque las visas de trabajo en México así funcionan Dice visa de trabajo Te la pegan en el pasaporte El pasaje Porque es que yo no tenía dinero Para comprarme el pasaje Porque no sé si ustedes lo saben Pero los pasajes de Venezuela a México Son súper caros Estuve buscando por aquí y por allá Y me prestaron el dinero No me da pena decirlo Porque pues por algo empezamos, ¿no? Y le dije a mi mamá Bueno, mami, me voy a ir Lo peor es que puede pasar Es que trabajé así súper, súper fuerte Pague el dinero que me prestaron Y me regreso como me fui Sin nada Llegó el día del vuelo Yo estaba súper, súper nerviosa O sea, yo no había salido del país todavía Todo perdido Y que, ay, donde estará la puerta Esto es muy grande Literal así me sentía Ay, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? Saliendo del aeropuerto me dijeron Ari, tenemos que dejar las maletas Porque tienes que irte a trabajar Y yo pues, maravilloso De una, hay que trabajar Porque yo llegué a México Con 70 dólares Que me dio mi hermana Eso nunca, nunca lo voy a olvidar Ese fue mi primer trabajo Aquí en México Estaba súper feliz O sea, ya no lo puedo creer Porque mucha gente llega a otro país Y es difícil que consigan trabajo Y todo eso Y pues yo llegué Y trabajé en una promoción Bueno, el trabajo era súper fácil Estaba en un estadio Era el juego de los diablos rojos Y yo estaba como en un centro de bateo Y pues jugaba como con niñitos De 3 a 10 años Entonces tenía que enseñarlos a batear Que yo no lo sé hacer Pero bueno, eran niños Entonces creo que ellos no se daban cuenta Que yo no sabía Pero o sea, tenía que estar Era pendiente como que si no se lastimaran Y yo tenía como unos tenis Un lace Y una camisa de béisbol Trabajé mucho de extra Por ahí se ve mi nariz En un video de J Balvin O sea, salí en una uña En una serie Se veía mi cabello Por allí en novelas También trabajé de promotora Que en México le dicen como el can Son las chicas que hacen labor de venta Que te dan información En las expos Regalan promocionales Yo feliz y contenta Porque pues cualquier trabajo Que mientras sea honrado Es bueno y yo necesitaba trabajar muchísimo Porque tenía que pagar El pasaje que debía Y aparte pagarle los papeles a la agencia Que pues no son nada baratos La primera foto que yo hice Se la voy a poner por aquí en algún lugar Fue para Santa Clara Por suerte trabajé muchísimo El primer mes O sea, ya habían días Que yo estaba 10, 12 horas parada Con tacones Era horrible Era horrible Pero no me arrepiento Porque pues el dinero Que me habían prestado Para el pasaje Lo pagué el primer mes Y por suerte Que no he tocado ese tema Yo tenía dos roomies Entonces ellos me dieron chance De que yo llegara trabajando Y poder cobrar y tener dinero Y pagarles mes A final del mes Junto con lo del mes que seguía Porque pues de las rentas Se pagan empezando el mes Y de ahí bueno Seguí trabajando como loca Haciendo catálogos comerciales Cada vez me empezó a ir mejor Pero porque era constante A los 6 meses de estar aquí en México Llegó mi mamá Le dije vente Porque me entró la depresión Me sentía sola La sin familia La sin amigos O sea, la sola Yo me había que adoptar un perro Para tener a quien cuidar O sea, sabes Como que Ay, voy a llegar a la casa Porque tengo que sacar a Paco Que es el perrito Que ahorita tengo No tenía vida Yo trabajaba casi De lunes a lunes Yo no iba al cine Porque pues no tenía amigos Con quien ir al cine No tengo familia Aquí en México Y bueno Después que ya había pasado Más de un año Yo decidí Ya no quiero tener roomie Ya no quiero vivir con nadie Entonces busqué un departamento Que cuando me lo entregaron Era horrible Estaba pintado de amarillo Todas las paredes Eran amarillo Pollito Y yo dije Ay, no puede ser Porque me hacen eso Imagínate cuántas capas De pintura blanca Se llevó ese departamento Para que quedara bonito Decente Cuando me mudé Nada más tenía mi cama Y mi televisor Y yo dije Pues al menos tengo donde dormir No pasa nada Poco a poco Iré comprando cositas Duré casi un mes Bajando diario A la carnicería A comprar un poquito De queso Un poquito de pollo Porque no tenía nevera Y era como que El señor me da Dos chuletas Una para mí Y una para mi perro Necesitaba comprar Poquito Para cocinarlo al momento Y que no se me fuera a dañar Aparte del tema De la nevera Tampoco tenía lavadora Y era como que Me tenía que colocar Los pantalones Cuatro, cinco veces Para asegurarme De que estuvieran sucios Iba lavando Ay, que me quiero poner mañana Este pantalón Lo voy a lavar aquí A manito Así Chupa, chupa, chupa Tenía nevera Ni lavadora Se pueden imaginar Que tampoco tenía muebles No tenía comedor No tenía nada Yo no tenía ni la cuna Entonces para sentarme a comer Tenía un balde El bote de pintura Ahí me sentaba a comer Y no llegaba como al mesón Que tenía la cocina Que es como una barrita Entonces yo comía como Como así No llegaba Porque el balde Era muy chiquito Como a los cinco O seis meses No recuerdo muy bien Compré muebles Compré un comedor Que todavía los tengo La verdad yo estaba Súper contenta Y es ahí cuando tú dices Tengo que cuidarlo Tengo que valorarlo Tengo que apreciar Las cosas Que con esfuerzo Me compré Entonces te empiezas A poner así como Como que no Hay que cuidarlo Hay que quitarle el polvo Hay que limpiar toda la casa Te da como una satisfacción Bonita pues Cuando empiezas a ver Tu casa Que va agarrando formita Y bueno Al tiempo Llegó mi mejor amiga De Venezuela Y se quedó a vivir Conmigo Hasta hoy en día Seguimos viviendo juntas Es lo máximo Tener a alguien En tu casa Que llegues De trabajar Y puedas platicar Con alguien Sabes Tomarte un vinito Cocinar juntas O sea Para mí fue como que Wow Tengo una gran compañía Porque pues si realmente Te sientes solo Por la parte de mi familia Yo fui la primera En irse de Venezuela Y bueno A mí me tocó Como apoyarlos A ellos A los que quedaban allá Porque pues la situación Estaba muy 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 difícil Pues que no me arrepiento Porque ellos me dieron Todo lo que tenían En ese momento Para que yo me saliera De Venezuela Y formara mi carrera Como modelo Yo me siento súper bien Y lo haría mil veces Porque en Venezuela Yo no tenía como La posibilidad De hacerlo ¿Sabes? Y ahora que estoy aquí En México Tengo que trabajar Dos, tres veces más Para darles la oportunidad Que ellos me dieron a mí En su momento Apoyándome Y dándome Todo para que yo Me viniera a México Lo haría mil veces Sin pensarlo De verdad La familia para mí Es algo Muy muy importante Y ya me estoy poniendo Sentimental Entonces hasta aquí Llega el tema De la familia Porque pues es que Esto es demasiado para mí No puedo A mí ustedes no me van a hacer esto Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero no haberlos mareado Ya yo sé que yo hablo mucho Espero que esto les sirva Para que me conozcan Un poquito De cómo vine yo A parar aquí Y por qué me vine a vivir a México De cierta manera Que les sirva la inspiración Porque a veces Tenemos un mal momento Y ya estamos No, o sea Calma Recuerden que las situaciones Malas son momentáneas O sea Ten fe Ten esperanza Enfócate Trabaja Céntrate En lo que estás haciendo Que pronto vas a ver resultados Vas a tener frutos Te va a ir súper súper bien Pues mírenme Yo cada vez estoy mejor Y estoy súper feliz Y agradecida Con este país Que amo Con todo mi corazón Y de verdad Le agradezco Enormemente A los mexicanos Que me ofrecieron trabajo Que me recibieron Y me hicieron sentir Como en mi casa No saben Como lo sentimental Que me pongo Y lo emocionada Y como que Todo lo que siento Aquí adentro De contarles Esta bonita Pues experiencia Con tropiezos Y todo Como que Esta pequeñita parte De mi vida Así como por encimita Y me hace feliz Saber que Hoy soy parte De este bonito país Que también Lo siento Como mío Que nunca Nunca voy a tener Palabras suficientes Para agradecerle a México Y a toda la gente Bonita Que en su momento Me tendió la mano Yo trato Todos los días Y espero En algún momento Pueda regresarle A este país Todo 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 lo que me ha dado Y pues Bueno Gracias por escucharme Les mando Muchos Muchos Besos Y mucho Amor Nos vemos En otro Video